El martes 22 de noviembre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un taller vivencial sobre discapacidad a cargo del equipo de la ONG CILSA. El taller estuvo destinado a los trabajadores no docentes de la universidad y fue organizado por el área de discapacidad de la unidad de asuntos estudiantiles. Porque la idea es comprometer a todos los docentes en este trabajo que es serio de pasito a pasito de lo que tiene que ver con el ingreso de la discapacidad en la universidad. Hoy convocamos, juntamos el cierre de la capacitación de los docentes con la invitación a los no docentes. De cualquier manera para ello tenemos previsto para el próximo año una capacitación específica porque los no docentes están muy en contacto con nuestros alumnos con discapacidad y sabemos que contamos con ellos y la idea es darle más herramientas de trabajo. Bueno, estamos invitados hoy por la Comisión de Discapacidad de la Universidad Arturo Jauretche. Somos de CILSA, una organización no gubernamental que trabajamos en pos de la inclusión de las personas con discapacidad y desde ese lugar es la invitación. Y hoy vamos a estar haciendo esto de ponernos en el lugar de una persona ciega, una persona en silla de ruedas, una persona sorda, trabajar un poco la idea de romper ciertos prejuicios que puede llegar a haber en torno a la discapacidad y más que nada en un ámbito universitario. Seguramente la universidad tiene muchos alumnos con algún tipo de discapacidad y es interesante también trabajar hoy con los docentes y no docentes en torno a esto, básicamente entendiendo más que nada qué tipo de discapacidad y de qué manera poder trabajar a nivel diferentes estrategias, diferentes dinámicas y es mínimamente no venir con un manual ni con ningún manual de recetas, sino con algunas sugerencias de qué manera poder trabajar la temática de la discapacidad en el aula. ¡Gracias!